Música Muy buenas atmanicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en AtmaGames, a un nuevo gameplay y tenemos una demo maravillosa, Freedom Planet 2 es un juego que, bueno, está disponible en PC, ya desde hace tiempo estará disponible, si no lo está ya, en sistemas de sobremesa, en consolas y en PC escapados y la verdad que nos parece un juegazo, un juegazo, ya por adelantado, un juegazo ¿Por qué? Porque jugamos a la primera entrega, Freedom Planet conseguimos la versión física, que sacó Limiterran y nos parece un juego increíble, un juego que nació, bueno, pues siendo una especie de Sonic y bueno, se fue desmarcando un poco, pero sí, o sea, si veis el gameplay aquí en AtmaGames veréis que sigue teniendo guiños y sigue teniendo ideas de entregas de Sonic y en esta segunda entrega seguro que vemos más de lo mismo multiplicado por 100 o sea, seguro, o sea, hemos visto el trailer que mostraron nos parece una genialidad un juego que, bueno, ya sabemos que interesará a Fernando y ya está vale, ya sabemos que es un juego que no va a llamar la atención o igual a lo mejor lo ves, ah, mira, qué curioso pero ya está, o sea, no se vuelve a saber de él y nos parece un juego muy interesante muy interesante, muy importante al mismo nivel, a la misma altura, ¿no? que el resto de juegos que salen hay gente que dice, no, es que es un mes flojo no salen juegos no salen juegos, pues tú es que no estás enterado no estás enterado de todos los juegos que están saliendo, claro, evidentemente como a ti solo te interesan los juegos de los que, en teoría, habla todo el mundo que son dos tres, no van a hablar de más se quedan con eso, punto con esas grandes superproducciones de las narices y luego ves un juego como Freedom Planet 2 y tú dices, si es que me lo paso, pipa es que no necesito más y hay un curro detrás importante entonces, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo gracias por ver el vídeo no por ver solo este vídeo sino por ver también el resto de vídeos del canal el resto de gameplays que ya sabemos que apenas se ven nada, muchísimas gracias como siempre por darle me gusta por suscribiros al canal por compartirlo en redes sociales y nada, vamos allá bueno, pues aquí tenemos la pantalla de bienvenida vale, el menú de Freedom Planet 2 vale, maravilloso, maravilloso es increíble bueno, aquí tenemos varios ajustes de, bueno, del control vale, estamos usando el mando de Xbox One aquí en el ordenador vale, aquí el volumen vale, bien, vamos a dejar tal cual esto es de resolución de pantalla de existencia bueno, vamos a dejarlo así tal cual vamos a darle Start vale, podemos elegir personajes que queramos si no era a ver, me acuerdo del primer Freedom Planet Freedom Planet, perdón que trajimos gameplay al canal nos pareció maravilloso lo tenemos ahí en en Nintendo Switch en formato físico creo que fue el Limiterran quien sacó el formato físico de este de este juego y es una pasada es una es una maravilla y sí estos personajes sí estaban en el primer Freedom Planet esta sí que no lo recuerdo pero estas tres sí me suenan mucho sí pues no sé como queréis da un poco igual, ¿no? vamos a coger esta eh, nera vale, bueno ahí nos ponen los controles vale A, X, B E, Y vale el doble salto y demás vale, vamos a darle Go y bueno aquí tenemos el nivel de dificultad pues lo que queramos aquí, claro si lo ponemos en normal por ejemplo nos pone que el coste del continuo es 500 si lo ponemos en Beginner pues cuesta 50 si lo ponemos en Experto bueno, sigue cuestando 500 de hecho ah, vale esto sí lo único que claro hay más detallitos o sea, en normal no hay nada en Beginner por ejemplo sí tenemos esos dos objetos en Experto tenemos otros dos pero son condiciones es que entiendo que recibimos el doble de daño y que no podemos revivir toma ya pues sí vale y bueno aquí pues los objetos vamos a ponerlo en Beginner simplemente esto lo podemos personalizar como queramos vale pero bueno vamos a volver vamos a elegir Beginner para no complicarnos mucho la vida y vamos al primer nivel que es Dragon Ballet eh Star Stage y también bueno está esa parte de Contra del Ojo bueno pues aquí estamos eh bueno la verdad es que es precioso el primer juego es precioso bueno veis ya en el primero se veía esa inspiración en en Sonic o que partió ¿no? el juego partió siendo una especie de de Sonic pero es que aquí se ve aquí se ve también es que fijaos esto no todos los guiños que tiene ahí a Sonic podéis utilizar tanto el stick como la cruceta esto es un guiño a Sonic totalmente je je oh y esto ah mira muy bien ojalá ojalá versión física eh yo creo que sí yo creo que sí oiga yo creo que si habrá versión física eh pues será seguramente Limited Run Limited Run igual que hizo con el con el primero hola que chulo ¿no? una pasada esto bueno ahí pues no lo he hecho bien ah esperadis si bajamos por aquí ah vale esto solo nos impulsa un poco eh tenemos doble salto parece ¿no? si si tenemos ahí un doble salto vamos a ver si podemos saltar en este de aquí ay uff que manco soy soy manquísimo vale ahí bien oye aquí también podemos llegar eh espera espera y aquí que hay eh enemigos hay un montón de cosas por ahí eh vale nos ponen un tiempo o sea tenemos un tiempo pero no he recordado ahora mismo que que tuviéramos un un límite o sea tenemos que superar esto en este tiempo vale aquí parece que no hay nada vamos a volver me parece que hay cosillas por ahí por el escenario que podemos o sea que podemos explorar igual igual que pasa en los juegos de Sonic parece que vamos a cogerlo ja que guay y lo chulo es que parece que es eso que bueno no sé si al mismo nivel ¿no? pero como que recuerda un poco a la parte de o sea algunos Sonic en los que bueno por ejemplo en los que estuvimos hablando con Fernando una vez es que es que puedes hacerlo bonito o sea puedes jugar bonito en el sentido de que de que puedes ir el lado oye a ver y por qué no le ahí en el sentido de que puedes hacer varias varias acciones seguidas a ver vamos a bajar por aquí ahí está y bueno también puedes elegir el personaje que más te guste no sé si tienes cosas diferentes con cada personaje vale y de que nos sirve ir por aquí por ejemplo para llegar a otra zona uff vale parece ah vale si si lo podemos derrotar y por aquí hoy va me he caído bueno aquí no pasa nada no pasa hoy va nos hemos caído más abajo que es esto hay un montón de caminos por el secreto esto es increíble o sea que puedes descubrir un montón de cosas vale esto es para ir a toda pastilla vale vamos a ver vale creo que tengo que impulsar a la protagonista hacia la derecha para que coja ese impulso cogemos esto seguimos por aquí ah han roto esto vale perfecto y ahora si vamos por aquí ajá ahí está ay que podíamos saltar vaya hombre claro podría haber saltado por ahí y adelantábamos uy ¿y esto? ¿esto qué es? es una gema guau como si fuera una esmeralda ¿eh? uy esto que que tenemos bonos ¿qué demonios hay que hacer ahora? no tengo ni idea jaja es la primera vez que juego a este juego hola que guay esto bueno esto sabemos que va a gustar a mucha gente a Fernando sabemos que le va a encantar a este juego sabemos que a Fernando le va a maravillar a Fernando le va a encantar eh algún morbista seguro algún morbista seguro que habitualmente no se pase por el canal pues va a ver este vídeo y va a decir ah este oh esto es una maravilla sí claro y al resto de de gameplays del canal no son ninguna maravilla ¿no? ay tunante que te conocemos conocemos a todos a todos los morbistas la verdad porque todos los morbistas vienen a a nuestro canal no en los gameplays sino en cualquier en cualquier vídeo así que que llame mínimamente la atención vale ¿por aquí no podemos ir? no parece que no y por ahí ah es continuar vale y esto sí lo podemos romper claro pero no por ahí no podemos ir es simplemente es para para atravesar esta parte pues nos parece muy chulo porque a ver es verdad que que se ve algo evidente pero adorna adorna el juego wow hay que ir podando aquí eh hay hay enemigos que recuerdan pues eso a enemigos de Sonic de juegos de Sonic vale eh sí podemos o sea para para romper objetos que estén debajo nuestro pues es eso es darle hacia abajo y listo vale y por aquí habrá algo ah esto es solo para subir ahora por donde vinimos bueno vamos a seguir ahí va otra tirolina de estas pero cuidado cuidado está todo plagado de enemigos y por aquí nada aquí nada y además que es eso que va ganando velocidad eh conforme conforme vas avanzando ah mira y por ahí ah para subir aquí arriba tócate las narices uy ah eso era para rebotar claro es que la primera vez no tienes ni idea pero uy para coger todo eso pero claro ah bueno sí sí puedo llegar eh sí puedo llegar wow esto es maravilloso eh esto es para ponerte a recorrer ahí todo o sea todo el nivel una Bravestone vale cogemos esas gemas bueno seguimos cogiendo esas gemas azules no sé para qué demonios irán bueno por cierto nuestra vida debe ser debe estar en la parte de la izquierda arriba a la izquierda esos puntos rojos uy por ahí podemos ir por aquí qué guay el hecho de ir descubriendo por dónde ¿no? por dónde oye ¿cómo llega hasta ahí? ah y descubres qué es con esto wow qué pasada de juego qué pasada y además es que lo puede jugar un azmanco como bueno azmanco es como nosotros eh wow pero miren qué espectáculo ah bueno ahí ah porque eso es de eso está abajo para para engancharnos bueno vamos ah y esto también lo podemos coger claro es que podemos ir por arriba por abajo esto es esto es una una maravilla una maravilla la gente está estar hablando de gotis no es que mi goti es el no sé qué mi goti es no sé qué tal y luego se olvidan a nosotros los gotis nos parece una estupidez como un castillo pero la gente que habla de eso se olvida de estos juegos o sea destacan los más llamativos y dirán oye mira pues mi favorito es el yakuza mi goti es el no sé qué y tú dices oye pero tú has jugado a este ah pues no ah y esto esto es el juego o sea o se come o se bebe no no esto es el juego esto es un juego esto es un juego pues la gente pasa olímpicamente ¿no? de esto que bueno que cada uno oye cada uno que le dé la gana pero vamos que que la idea es que es que se conozcan ah mira por ahí ah y esto vale que ahí podemos ahí podemos caernos bueno entiendo que sí a ver ¿por qué no caemos? sí para llegar hasta aquí oye tiene que haber una forma ¿por qué? porque esa parte era muy larga esto nos impulsa hacia arriba vale claro y esto es para saltar es que es maravilloso es que es maravilloso esto no vamos a llegar pero sí sí por aquí sí por aquí vale pero aquí no hay nada vale espera para continuar hombre de momento este es el primer nivel o sea no va a ser tampoco imposible no es un juego a ver es verdad que el primer freedom planet el juego no es difícil cuando ya te vas acercando al final bueno el final cuesta bueno a mí me costó a la gente a la que no le cuesta pero a mí me costó a mí me costó el final pero no es que sea un juego que busque eso que busque que sea imposible no 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 en absoluto en absoluto es un juego que está pensado para que la gente lo disfrute bueno podemos cortar todo esto es que hay un montón de cosas que descubrir se puede ir por ahí abajo se puede ir por aquí arriba vamos o sea si os gustan las plataformas en dos dimensiones y aunque bueno aunque no sea así un metro isbana pero bueno o sea se aleja se aleja de lo que es un metro isbana o sea sí tú te puedes te puedes poner a explorar por ahí pero en principio el camino está claro o sea es seguir hacia la derecha y ya está y tienes también bueno el toque el guiño a Sonic de que vas a ir a toda pastilla es que es que mira esto mira que maravilla mira que mira que maravilla y bueno a ver también estaba lo que lo que comentábamos ahí del del tiempo del crono o sea por si lo quieres hacer en el ¿esto qué es? esto será por llegar o porque ya es el final puede ser ah puedo salir vale lo puedes intentar hacer en el menor tiempo posible a ver cuidado ahí vale es que yo creo que aquí en nuestro caso tenemos como una especie de escudo entonces a ver si nos hacen un poco de daño me parece nos van quitando partes pequeñas partes de seguida mira ya nos han quitado ahí uno de golpe pero hombre la verdad que para un manco esto está muy bien o sea si os resultan difíciles este tipo de juegos y tal lo podéis poner en beginner y listo y ya está y ya está no pasa nada podéis disfrutar el juego si queréis un reto normal pues lo podéis ser normal y si queréis un reto más difícil pues es difícil y si no lo podéis customizar o sea lo podéis personalizar bueno aquí tenemos una carta Stage Killer bueno aquí las gemas que hemos conseguido el tiempo y bueno el porcentaje ¿no? en cuanto a que nos suma hemos conseguido una B bueno y hasta aquí estas primeras impresiones de Freedom Planet 2 nos parece bueno que vamos a decir si es impresionante se queda corto maravilloso se queda corto divertido se queda corto con grandes ideas es que además es que se queda corto o sea da igual lo que lo que digáis es que se queda corto nos parece nos parece un juego imprescindible ojalá como decíamos ojalá versión física que bueno ya sabemos que ninguna de estas compañías se va a animar salvo limitada es que es la única que se animará a sacarlo en formato físico por lo menos por intentar apostar ¿no? por estos desarrolladores estos desarrollos más humildes y nos parece un juegazo o sea un juegazo de verdad o sea gracias gracias por ver el vídeo gracias por tenerlos en cuenta eso eso ya vemos que si hay asmánicos que nos tenéis en cuenta pero tenemos a gente que no incluso si algún asmánico por aquí también se despistan no eso es una pena hombre gracias gracias por valorarlo y bueno como siempre pues eso ¿no? gracias por darle me gusta por suscribiros al canal por compartirlo en redes sociales por haber llegado hasta el final el gameplay y bueno es que aquí en Adama Games hay vídeo diario a las 4 horas del canal no dejéis de jugar no dejéis de vivir yeah no dejéis de vivir no dejéis de vivir no dejéis de vivir